Muchas gracias. Voy a platicar con ustedes sobre la importancia de aprovechar el tiempo. El tiempo es inexorable, avanza y avanza sin remedio y en muchas situaciones olvidamos que estamos expuestos en todo momento a que se nos acabe el tiempo. La importancia de no desperdiciar el tiempo es evitando crear conflictos y resentimientos con las personas que amamos, pues es un hecho que resulta más fácil tener una relación armoniosa que vivir en desarmonía. Entonces, ¿por qué empeñarnos en tener siempre la razón? Nuestra opinión no es más que nuestro punto de vista y eso no significa que sea la verdad para los demás, por lo que no es necesario tener siempre la razón, sino entender la diversidad de opinión y aprender a relacionarnos en armonía. En la vida contamos con un tiempo muy reducido como para no entregar todo el amor que tenemos en nuestro corazón. La vida es muy corta y el amor es lo más importante porque no sabemos cuándo nos llegará la muerte, y no sabemos cuándo morirán nuestros padres, ni nuestra pareja, ni cuándo lo harán nuestros hijos, ni nuestros hermanos y hermanas. El pensar en la muerte nos motiva y nos enseña a vivir en plenitud y en armonía y en paz. Cada día es un día para disfrutar de la vida, para disfrutar a la gente que más amamos y para que le hagamos saber cuánto lo amamos. Hoy, en este mismo instante, lo más importante es aprovechar el tiempo y entregar todo el amor que reside en nuestro corazón, porque el amor es nuestra naturaleza y no hay que resistirnos a lo que realmente somos, ya que hay que tener presente que en cualquier momento el tiempo se nos puede acabar y nos vamos de este mundo dejando vacíos en el corazón de los demás. Con gusto les envío el comentario en mi Facebook, Diana Rodríguez de Ibarra. Muchas gracias.